La bomba de ayer y la bomba de hoy, ¿qué manos construyeron el puente que trajo nuestra música autóctona más antigua al día de hoy? En Protagonistas de la Bomba hablamos con las personas que por los pasados 30 años han hecho que nuestra bomba suene por el mundo. Nuestros jangueos se transformaron en una reseña histórica que recuenta la lucha y el esfuerzo de los que hoy reconocemos y con orgullo llamamos Protagonistas de la Bomba. Con nosotros hoy, Jerry Ferrao, compositor, músico, historiador, maestro y artista. Estudió bajo la tutela de Don Rafael Semeda, Marcial Reyes, Tomás Flores, hermanos Ayala y Victoria Espinosa, director de los Reboleadores de San Juan, entre otros grupos. Gerardo Ferrao cuenta con siete producciones discográficas, destacado compositor de diferentes géneros musicales, uno de los productores de folclor más prolíferos de nuestra cultura puertorriqueña. Sirenita, dime si te vas, sirenita, dime si te quedas, eh, sirenita, dime si te vas, sirenita, dime si te vas, eh. Sirenita, dime si te vas, sirenita, dime si te quedas, ay, sirenita, quédate conmigo, no te vayas, sirenita buena, eh. Sirenita, dime si te vas, sirenita, dime si te quedas, ay, sirenita, dime si te quedas, ay, sirenita, te llevo conmigo, pa' la bomba, pa' la gozajera, eh. Sirenita, dime si te vas, sirenita, dime si te quedas, sirenita, dime si te quedas, Sirenita, dime en ti te vas Sirenita, dime en ti te quedas Ave María, que cosa más sabrosa Bienvenido el señor Herando Ferrao El Jerry Aquí estamos una vez más en Casa Blanca Gracias al Instituto de Cultura Puerto Rican Y sobre todo, sobre todo, Tamborico Trayéndole otras alternativas de entretenimiento ¿Geraldo Ferrao? Sí, señor ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Sí, señora Tanto tiempo que nos conocemos, ¿verdad, Jerry? No vamos a hablar mucho de años Acuérdate que después me destruyes y quedo con calma Y, oye, él trajo la canción, arrancamos, seguimos por ahí Bien sabroso, sale todo el mundo con ganas de bailar Sabiendo, y vamos a empezar con las primeras preguntitas para ti, Jerry Sabiendo que tú te destacas en varias cosas No solamente es la bomba, ¿ok? Tienes varias facetas como maestro, compositor, músico Hay mucha gente que se cree que solamente es el productor Si no se me queden, ¿ok? Sí, dos cosas Tienen que buscar lo que es, hay por ahí a todo lo que da Y una faceta de actor que muchos no la conocen Que también la corriste ¿Cuál es la más que a ti te apasiona? ¿O en todas tú le pones toda la pasión? En todas ya le pongo toda la pasión Jerry, tú te, obviamente, te has hecho muchas cosas en la música No solamente en la bomba y en la plena Sí Háblame He hecho teatro He hecho mucha música He peleado con mucha gente defendiendo la cultura Defendiendo la música de nosotros De la costa, ¿verdad? La música Nuestra herencia africana la he defendido aquí con uñas y dientes Y me he defendido también De muchas cosas, de muchos ataques Esta música de parte del sector de la gente que se cree blanca Que se cree blanca Porque lo miran solamente por la piel Y de gente negra Los blancos, los negros, no todo, ¿verdad? Hay gente negra que me desprecia porque yo hago esta música Y se puede decir que me he destacado en esta música Y no me quieren mucho aquí No sé si es que represento quizás alguna amenaza O alguna competencia Pero eso a ti no te ha limitado O sea, entre producciones Dando clases Aprendiendo Y gente blanca Que me rechaza por estarme En cosas de negro O sea, que he cogido bofetado por Por la izquierda y por la derecha O sea, que estás en el medio Cogiendo cogotazos Oye, he cogido todos los cantazos Pero que la pasión Y las ganas, tú sabes El amor que yo le tengo a todos Esta música, esta tradición Pues me impulsa a seguir peleando Y a seguir luchando Y Jerry, hay una cosa que tiene... Discúlpame, estoy un poco justiciero también ¿Cómo que justiciero? Explícame, dale, dale, dale ahí Te amo acomodarme Me he metido en cosas que... Venga, alguna gente diga Pero no te metas en eso He entrado en cosas de... Porque veo injusticia ahí Y me he metido Y mi mamá Le dice a la gente Que yo desde chiquito Y que era un justiciero Que no me gustaba el abuso Que me metía en cosas que eran abusivas Con otras personas Que a veces ni conocía O no eran... ¿A ti no te ha gustado la injusticia Desde el principio? En ninguna de sus manifestaciones Y he sido así Y eso pues me ha... Yo digo que me ha afectado En muchas facetas de mi vida Y siempre hay aquel que me lo aplaude Y me... Y me apoya y me felicita Pero es la minoría ¿Tú crees que la minoría Por el miedo de lo que estás diciendo es cierto? ¿O es porque de verdad no están de acuerdo? No, es por el... Porque la injusticia es injusticia Yo digo que es por el miedo Porque nosotros tenemos un sentido bien grande De justicia Y de indignación Pero la gente tiene mucho miedo De no meterse en cosas Que no... Que les vaya a traer problemas Que los vaya a afectar Yeri, una de las cosas que... Y ese miedo yo como que no lo conozco Por eso Porque cuando tú coges Y tiras una canción por ahí para afuera Y esa forma de componer Y de escribir Y las bombas tuyas se reconocen De una manera increíble Porque parecen bombas bien antiguas De hace mucho tiempo Y por ejemplo A la gente que lleva la bomba mucho tiempo ¿Verdad? Que yo llevo mil años Hay algunos que piensan Que yo la cogí Y yo la agarré de tiempos pasados Pero no... Son tuyas No se han escuchado nunca Pero tienen ese sentido Esos sabores Ese mensaje ¿Todo esto tú puedes decir Que es a través de todas las vidas De la injusticia Lo que has aprendido Llevar cosas nuevas Cuéntame ¿Cuál es tu inspiración ahí? Porque es que cuando tú abres esa boca Cantar Definitivamente Hay una... Siempre respeté a los maestros Y siempre los admiré Y los estudié Estudié Ese comportamiento De esa gente Esos códigos Un código que yo conozco Porque yo estuve ahí Y conocí a esos maestros Y ellos tenían Un comportamiento Y ellos sabían Cuando tú te habías ganado algo Y cuando ayudarte en algo ¿De quiénes tú me hablas? ¿De qué personas que ya no están? Te puedo hablar de Marcial Reyes Te puedo hablar de Tomá Flores Te puedo hablar de Rafael Cepeda Te puedo hablar de los Cepeda Te puedo hablar de los Ayara Que las dos familias Con las que yo participé ¿Verdad? Yo estuve muchos años Con la familia Cepeda Muchos años Y estuve como siete años Aproximadamente Con el hermano Nayara Y Loisa Que son las dos familias Más conocidas de la bomba En estos últimos tiempos ¿Verdad? Aunque yo difiero En unas cosas de Como todos diferimos En otras cosas Y en toda cuestión Que esto era una cuestión De gente negra De familia Yo digo que esto era Una cosa más De gente de comunidad Porque había muchas familias En las bombas Pero nada Es otro tema Pero ellos fueron Los que te inspiraron Te enseñaron Definitivamente Rafael Cepeda Fue uno de mis Porque tú tienes Una forma de componer Mis mayores Inspiraciones Mis mayores inspiraciones Y yo diría Mi mayor ejemplo En esto de escribir Las bombas Sí Él cantaba Sus bombas Pero también cantaba Muchas bombas Antiguas Que él escuchó En su niñez En su juventud En diferentes Y nos enseñaba Y nos decía Las historias De cada una De esas bombas Y lo que se acordaba De alguna Jerry Pero tú eras Un nene Sí ¿Cómo es que Tan pequeñito Por lo menos Yo te llegué A ver Bien Bien Jovencito Sí Yo anguiaba Con los viejos Y todavía Y Y una de las cosas Que a mí siempre Me llamó la atención De que era que yo estaba Que yo te veía Ahí detrás Te vi muchas veces Detrás de Don Rafa Muchas O sea Cuando te digo detrás Es ahí Al lado Sentado Al lado de él Sí Compartí con Al lado de él Con Rafa Y tú podías estar O sea Todo el mundo estaba Preparándose Para hacer algo O para la actividad O para el ensayo O para algo Y tú te sentabas Ahí al lado de él Y yo te veía Que ustedes hablaban Y hablaban Y yo decía Tan chiquito Y él se ve tan contento Hablando con Don Rafa O sea Era esto Con este gente mayor Mi abuela lo decía Yo siempre me llevo Con los viejos Y con las viejas No me mire No me mire Que yo te conocí Como tenías pelo No hablemos Sí La gente mayor Siempre ha sido muy afín Y he aprendido El idioma de esa gente Y respetarlo Conocerlo Conocer su idioma Pero hablando De eso de la música Que sé que estamos tocando El tema de la bomba ¿Verdad? Pero también De las personas mayores Que tú has tenido En tu vida Tú has estado Con un montón de gente Dentro de la salsa Que son gente Muy mayor también Y que has compartido Y que estuviste con ellos Sí, sí Elías López Fue un gran amigo Luis Quevedo Alfaro Gran pianista De los mejores De Puerto Rico Y compartí Soy un muy gran amigo De Willy Rosario De Bobby Valentín Y amigos Que nos llamamos Viejo Va para el Kenepo Sí Vamos a encontrarnos allí Que quiero hablar contigo Y almorzamos juntos Y hablamos con esta gente La historia La historia no para Willy tiene 97 años 97 Yo sabe que tenía Y él conmigo Se empata En las conversaciones Y hablamos de cosas antiguas Tú sabes Porque yo he investigado Toda esta cuestión De la historia africana En Puerto Rico Y él le interesa mucho Porque a pesar de que tiene 97 años Yo conozco muchas historias De otros siglos De otros momentos Que él le interesa mucho Y él vivió algunas de ellas Tú sabes O sea que te sientas a hablar Y por ahí empatas Y sigues por ahí Yo he aprendido Es idioma Por lo menos Rafael Cepeda Y Marcial Reyes En La Plena He aprendido un idioma De La Plena Como era En su esencia O en una forma Más profunda Vamos a hablar de la música ¿Verdad? Como tal Porque si te puedes comunicar Con todas estas personas Y te pueden contar Y pueden hasta Y los dos eran compositores Sí Buenísimos compositores Uno componía Bombas y Plenas Y Marcial también Componía Bombas y Plenas Para que Marcial Componía Más Plenas Y menos Bombas Y Rafael componía Más Bombas Y menos Plenas Creo Porque Rafael compuso También muchas Plenas ¿A qué no sabían eso? Mucho 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 que contar Mira Jerry Este ¿Y a quién tú le has escrito? Aparte de ¿Verdad? De la parte de Como compositor A Salseros ¿Qué has hecho? Bueno Te tengo que decir algo Este En La Bomba Las canciones mías Pues Algunos grupos ¿Verdad? Porque nosotros Nosotros tenemos canciones tuyas Sí, sí Que nos has escrito a nosotros Y utilizado Exacto En La Bomba no se ha grabado mucho No se ha grabado mucho Discos de Bomba No Y la gente que graba Discos de Bomba Sabemos Quienes son Y No creo que algunos de ellos Quieran canciones mías Quizás las quieran Pero no se atreven No se atreven Pero sí la gente En El Bulbo Ahí En todos los lugares Que sí cantan Muchas canciones mías De Bomba Y de Salsa Y de Plena ¿Has hecho también? Y Tomé Olivencia Porque tú has hecho cosas de Salsa Tomé Olivencia Le encantaba A mi manera de componer Don Tite le gustaba Don Tite le gustaba Le decía a Norma Que le gustaba como yo escribía Ese era otro Don Tite acá en San Juan Tomamos café con él ¿Te acuerdas de eso? Yo tomaba café con él Y discutía con él Y peleaba Y nos enchimábamos Y después nos contestábamos Otra vez Ahí siempre había amor Ahí no había forma De pelear con él Como de este Este pendejo Este pendejo Hablando mierda Ahí con un viejo Como yo Pero sí teníamos Tuvimos una anécdota Y unas cositas Ahí bastante interesantes Pero sí Este Tomé Olivencia Grabó Casi un disco completo Bueno No murió En el proceso Pero se quedó Lo que habíamos planificado Y se llevó a cabo Que bueno El hijo lo llevó a cabo Después de toda la planificación De ese disco Un disco de salsa Buenísimo Que fue el último Un disco que ha hecho La primerísima También He cantado canciones mías Otras producciones Como Arrasando De Pedro Bermúdez Una canción que escribí Que se llama Hablador La cantó Rigobar Habla Hablador Te estoy mirando Habla por ahí Que de eso Tú sabes Dile que soy raro Y que soy difícil Pero No olvides Que yo Conozco Tu historia Que viaje Pero realmente No me han grabado Tanta gente Hay mucha gente Que Me reconoce En todos En ambos géneros En los géneros Del que sea De la salsa De la música tradicional En la música En la música campesina Me reconoce Y a mí Y me aprecia Me dan cariño Pero Y otro Angie Machado Pero Verdaderamente Era como Dejar todo lo que yo hago Para dedicarme a la trompeta Porque la trompeta Es pura dedicación Pero sí Estuviste un rato Tuve un tiempo Tuve un tiempo La trompeta En el acordeón Ah En el acordeón Estuvimos Que esa no la sabía Sí Un tiempito Estuve en el acordeón También Un instrumento Difícil Y de dedicarle mucho Sí Pero todo eso Te ayuda entonces A ti A todo La música Y te ayuda A todo lo demás Me ayuda El entendimiento De la música De muchas cosas Pero más Escuchar 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 mucha música Y escucharla Llevármela Como al humo En el pecho Tú sabes No escucharla Limpiando Haciendo otras cosas Estudiarla Estudiarla Analizarla Conocer Qué pasó ahí De qué se está hablando Investigarla Habla mucho De tu último CD Pero tú tienes un montón ¿Cómo fue Cuando fue Que tú Recuerda Espérate Vamos por partes Que me confundo Yo también Primero que nada ¿Te acuerdas Cuando fue Tu primera canción? No Pero sí me acuerdo Que Rondaba Cuando Los años En 585 No Yo te habré Tenido Como 12 o 13 años Y después fue Que agarraste Por ahí Con la bomba Y seguí Escribiendo Pensamientos Y cosas Y le ponía Melodías Con cosas Una cosa Si tú pudieras Escoger Que te recordaran De alguna forma De algún legado ¿Qué a ti te gustaría? Seriamente Jerry ¿Qué a ti te gustaría Que te reconocieran Como ¿Qué? Bueno Como un Buen exponente De la música Como Una persona Que lo dio todo Y que defendió El legado De Nuestra música Que defendió Nuestra puertorriqueñidad De la patria Nuestra patria Una persona Que se entregó Tú sabes Y que se sacrificó Tu Mucho Tenía mucho sacrificio Persona sacrificada Que luchó Tú sabes Y que defendió Portura Y que defendió La música La respetó La amor La cultivó Y se sacrificó Mucho Porque hacer un disco O hacer todo Llevar la música A este sitio A hacer Enseñar Yo tuve Escuela Tiempo Estuve dando clases Muchos años Hice muchas cosas Enseñé Eduqué Y sigo educando Todavía Sí, pero tú eres Maestro de profesión También Que Eres maestro de historia Que eres maestro de historia Que eso amarra todo Todavía Todavía La libre música De San Juan Jerry Y Hablando de maestro Aunque ya mismo Tocamos lo de Tu CD Porque tú tienes varios Sí No tanto No tanto Pero Vamos por esa ¿Cuál fue el primero? El primero fue Restauración ¿Cómo se llamaba? El disco se llamaba Restauración Y este Era de El grupo se llama Los Relámpagos de la Plena De ahí es que Pablo Coge Restauración Cultural Él me lo pidió Él me pidió Si podía usarlo Tú sabes Nosotros cantábamos En el grupo de Jerry Ah, sí, sí, sí Y tú cantaste un tiempo Hacíamos coro Y cantábamos Me acuerdo Estaba en el del dueño Y estaba Uh, viste Te eché para atrás Te eché para atrás Yo me acuerdo Y tengo una foto Más linda Y nosotros cantábamos Porque amenizaba muy bien O sea, amenizaba muy bien Y hablaba Hablaba muy bien Hicimos dos o tres festivales Yo me acuerdo Los ensayos y todo eso Eso sí Lo hace bien Para expresarse Sí Me acuerdo Me acuerdo Y después de ese Hice restauración Después hice Esto sí es Navidad Invité a los hermanos Villanueva A hacer un disco conmigo Ese fue en el año El primero fue En 1900 ¿Qué te importa? De la arámparo Está por los noventi En mil novecientos noventa y ocho Noventa y nueve Noventa y nueve Sí Y después en el dos mil Salió el de Navidad Un disco de Navidad Que se llama Esto sí es Navidad ¿Y después de ese? Eh Después de ese Hice Uno de bomba con jazz Con Jorge Rodríguez Que fue el productor Yo sé Yo fui el Productor musical Fuimos los dos Tú sabes Una combinación De los dos Hicimos Un disco De jazz Brutal Imagínate Piro Rodríguez Luis Quevedo En el piano Este Furito Río Eh Eh Yachi Arreglos de De Cheguito Quiñones Hijo De Muy bueno Y Una revista Bien importante De jazz Se llama The Latin Jazz Corner La esquina latina Del jazz Ellos tienen todos los años Una categoría El mejor solo Pues es de este disco Mejor arreglo Fue este Tienen varias categorías Y ellos nos pusieron En dos mil ocho La categoría Mejor producción Disco Wow Wow A que vean A que Búsquenlo Que está Ese es un discaso Sí Búsquelo 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 Hice Eh Para el 2005 Por ahí Si no me equivoco Vino el especial Raíces Fue en 2005 ¿Fue en 2005 o 2001? 2002 2002 2002 Raíces A ese tiempo Nosotros hicimos el especial Del Banco Popular Yo negocié el contrato De Marcial Reyes Porque lo querían Cogerle Y si te cuento Esa anécdota No te miramos No, no Tú te vas a reír Cuando No acababan de llegar A un acuerdo Porque querían Al propio Marcial Para ahí mismo Decirle Mira este Bobolón De un chamaquito Ahí negociamos Con el propio artista Y no tenemos El intermediario este Entonces hicieron Que yo llevara A Marcial Reyes Al banco A las oficinas centrales Al 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 penthouse Entonces me sacaron A mí Para que mente Para que me ayude Que voy a traer Una galletita Y dejaron a Marcial Para tratar de Y el tipo De la galletita Y del café Estaba dándome conversación Y yo dije Y yo me le fui De la parte del café Le dije Vamos que ya tengo Lo no Pero ven acá Y cuando me fui Estaban ofreciéndole a Marcial Y yo entré A abrir la puerta Le estaban ofreciendo Una porquería a Marcial Y Marcial ya estaba Espolyado Y entonces No yo no hablo de negocio De negocio Hablen con él Y entonces yo le dije Pero Lidia Oye pero Marcial Era la changa Lidia Casablanca Creo que se llamaba ella Una negociadora de ellos Alicate De Richard Me acuerdo el nombre O por lo menos Era Casablanca Y yo le dije Mire pero usted Había llegado Unos números conmigo Porque usted Le dice a él Le habla de esa suma De esa cantidad ¿Por qué usted hace eso? Si ya usted ha hablado No es que Estamos tratando de negociar Porque esto Porque lo otro Y empezamos a negociar Le hablamos No pero está bien Que si esto Y Marcial le trae un café Y como tenía Un dedo ñoco Que tenía los dedos Que se había cortado Y yo los dedo así Como salchicha Maldito Entonces yo Cogía la La sobrecita de azúcar Los juntó todos así Y los picó todos Y hizo así Con las dos manos así Y se desparramó La azúcar al bolto Y cogía el pollo así Y cuando tomó el café Así tomó el café Y yo Uy Este café de funeral Y a Jerry Por eso yo digo Que él era tremendito Porque en la producción De Raíces Obviamente Jerry estaba Con Marcial Y yo llego ¿Te acuerdas de eso? Oh sí, sí Yo negocié Un banner Con un ¿Cómo se dice? Un trailer Un trailer Para él Para Marcial Porque los tenía Todos en una carpa Todo el día Bajo el sol A todos Y que las estrellas Que lo que hicieron Fue acompañar a la gente Que no son pleneros Ni bomberos Michael Tull Cantando una plena Olga Tañón Que es una merenguera Mano Anthony Que canta Balada Y salsa No salsa popo Lo que sea Todos eran Los artistas de la plena Nosotros Vamos los Que estaban Nos mismos pusieron Hasta bailar Y que estaban Acompañando a gente Que no sea un La plena Ni la bomba Pero Marcial Tenía su sitio Marcial Reyes Él tenía su sitio Marcial Reyes Tiene unas condiciones Tiene su reviti Y si Marcial Reyes No me le dan su ¿Cómo se dice? Su trailer Es un trailer De acuerdo Olvídense de Marcial Marcial Reyes Es un monumento Histórico viviente O sea yo Negocié Y cuando llegó Vamos a tener Y un chofer Que nos fue a buscar A nosotros Que estaba cagado De la rita Con Marcial Y cuando llegó así Y Marcial Vea todos 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 Los 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 Esclavos Allá En la Sí, sí Los tenían Como A la gente De plena De poliortilla Todo el mundo Tenían allá Una carpa Con sol Y allá Marcial Iba para allá Mira Yo Espérate No Espérate Que me va a joder Esto aquí Vamos primero Para aquí Para aquí Es que vamos Marcial Que yo estoy negociando Porque esto Esto va a ser Horas De sol Escúchame Está bien Jerry Está bien Este tipo Venía con una ambulancia Por ahí Porque yo creo que era tremendo Y cuando llegamos Al 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 trailer ¿Verdad? Decía Había una estrella así Decía Marcial Y cuando me miró así Con los 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 Yerri Ay Dice mi nombre Ese soy yo Ese era Esto es Esto es Esto es Para mí Bueno No es para ti Tú sabes Para que tú Se quede aquí Y empezaba Ahí Dice Cuando se metió Yo Quité los zapatos Pero esto De verdad Tú estás vacilando Conmigo Decía Tú tienes aire No Y tienes fruta Y nos van a traer La hora ¿De acuerdo? Y formamos Entonces yo Me invito a la gente buena Para que no pudieran sol Porque seguiste haciendo Y nos metimos Todos en el trailer Entonces me mandan a buscar Me mandan a buscar a mí Para buscarlos a ellos A Elia No, no Porque yo estaba por allí Corriendo ¿Verdad? De coreógrafa Y voy para allá No, que tienes que ir A donde un muchacho Que se llama Jerry Y yo me eché a reír Con Marcial Reyes Y yo me eché a reír de nuevo Y yo cuando fui Y fui al trailer Que le toco Y él dice Ahora es que Elia Y ahí siguieron tocando Empezamos a meternos Para allá adentro Y vamos a montar Una plena allá adentro Que salió Que salió Olga Tañón Si se ha salido Todo el mundo En los trailers Para meterse en ese trailer Para ver que carajo Está pasando allá adentro Y empezar a joder con nosotros Teníamos un tremendo vacío Y ahí me buscaron Para ir a buscarlos a ellos Ese fue el especial para mí Y me quedé con ellos Cantando y tocando Ellos no sabían esa parte Ahora se acaban de enterar Que por eso fue que me tardé Porque ellos juraban Que me había perdido Y fue que me metí A tocar y a bailar con ustedes Yo negocié Cuatro mil dólares Para Marcial Reyes Y cuando cobramos el dinero Marcial Reyes Y yo lo llevé al banco Y cuando los cambió así Me dijo Cuéntalo Y yo lo conté así Y paró así Cuando él sabía cuánto era Y dice Cuéntalo de nuevo Y cuando yo llegué a dos mil Hizo así Metió la mano así Esto es Mío Y la otra mitad Es tuyo Y yo le dije No Marciano Me tienen que dar la mitad Quieres dame dos Trecientos pesos Lo que tú No Esto fue un trabajo De amigo Trabajo en equipo Es mitad y mitad Y con esos chavos Le produje el disco A Elsa Costoso No lo cogí para mí Mira para allá Mira para allá Bueno Jerry ¿Tú tienes alguna canción de...? Mira te hice el de Elia El de Elsa Costoso El CD El CD Pero que la gente No lo pude sacar Pero lo produciste En ese momento No lo pude sacar Pero después Lo logré sacar Y después Y después hice el de Los Revolgadores de San Juan El Tiempo al Tiempo Después del de Elsa Costoso Sí, se fue el de San Costoso Sí, se fue el de San Costoso Ah, por cuatro producciones En 2011 por ahí No, ese es un disco Casi de dos producciones Es dos producciones en una Hice el de Los Revolgadores de San Juan Tiempo al Tiempo San Tiempo al Tiempo Sí Hice un documental De la historia de la bomba Que dura seis horas ¿Cómo se llama el documental? Ayeres de la bomba Está en YouTube Ayeres de la bomba Hice una investigación Bien larga Bien sacrificada Y ayeres de la bomba Que yo tuve la oportunidad De poder verlo Varias veces Danos una de esas canciones Vamos a cantar Una de esas canciones ¿Te acuerdas? Con el eco de mis barriles Con el eco de mis barriles Calmo la pena que me persiguen Con el eco de mis barriles Con el eco de mis barriles Con el eco de mis barriles Calmo la pena que me persiguen Tanto tiempo Llegando esta bomba Es como algo que en mi pecho vive Y no me quieren por ser de otro color Yo los mato con mis barriles Con el eco de mis barriles Con el eco de mis barriles Con el eco de mis barriles Calmo la pena que me persiguen El viejo Rafa Me mostró la bomba Me enseño a amarla así Hasta morir Nunca me miro mal Por mi piel clara y Por eso es que en esto Soy líder Con el eco de mis barriles Con el eco de mis barriles Con el eco de mis barriles Calmo la pena que me persiguen Mi maría Esa canción es Es un medio pocillito ahí Medio trilly Trilly, chacho, olvídate de eso Bueno Esta preguntita te la voy a hacer ¿Cuál sería el concepto erróneo Que tú crees que la gente Tiene de Gerardo Ferrao? El erróneo ¿Verdad? Porque siempre todo el mundo Cuenta y dice De todos nosotros ¿Verdad? Que trabajamos en esto Pero ¿Cuál es el concepto erróneo Contigo? Pienso que El concepto erróneo Que tienen de mí Que yo soy una persona Difícil Que soy arrogante Que soy insensible Que soy malo Que soy un canalla Esa es para una novela O sea El malo de una novela Una novela turca Yo no sé así O algo así El usurpador Jerry el usurpador Una novela Jerry el usurpador Por Teleonce Ok Esa Esa Eso yo creo que Esas cosas que yo dije Yo creo que Una percepción mala Creada Fabricada Por adversarios A gente que No me conoce Yo creo que esa es la clave Gente que no te conoce Simplemente Comentan Y ya Y nos han dado la oportunidad De escribir Hay gente que yo he tenido Que he conocido Y me ha inscrito Se han tenido el valor Yo quiero conocer al malo Ok Y me ha inscrito Quiero darme un café contigo Quiero ver si tú eres malo Y dice Pero tú quieres Quieres ver Pues vas a ver A verme A ver mi cuerpo Como yo llego vestido O que tú quieres hablar Conmigo de algo No quiero hacerte una pregunta Pues vamos Café frente de casa Y conocí Y cuando la persona me vio Empezó a reírse Porque cuando me vio chiquito Este es el malo Cuando me vio el hernadito Horsum entrando por ahí El hernadito Horsum Entrando por ahí Y que siempre está diciendo Un chiste Y siempre está riendo Tú sabes Como que De que estamos hablando Un gigante Como él Ese es grande Este es malo Este es malo Mira Jerry Tú como maestro Dentro del género Aparte que Eres de profesión Como dijimos Y estás dando clases Actualmente también Pero dentro del género Estudiantes Que tú te acuerdas Que continuaron en la bomba Que tú le diste clases Que fuiste del primer maestro O Esas cosas que nos pasan Que se nos acercan Y uno le da como que Esa oportunidad Porque los ve Más que una oportunidad Sino le da Ese tiempo Y ese amor Este Para enseñarles Para que ellos continúen Gente que se haya quedado En la bomba Porque nosotros Hemos enseñado a mucha gente Y muchos pues aprenden Y se quedan para su conocimiento Otros aprenden Y continúan Sí Unos aprenden y se van Se aparcan Y otros se quedan Un tiempo Y luego no siguieron Uno está en toda la vida Por eso Gente ¿Quién es tú Por primera vez Te voy a decir una cosa Yo he enseñado A mucha gente Que siguen tocando Aquí en los Estados Unidos Y en otros lugares He enseñado Hasta percusionistas Profesionales Argentinos Sobre la bomba Y brasileños Sobre la bomba Yo he enseñado Aquí A muchos jóvenes Y otras personas Que han aprendido De gente Que han sido Discípulos míos Sí Este Yo lamento mucho Que Que algunos de ellos Ya no sean Muy apegados a mí Pero entre eso Puedo mencionar A Pipo Omar Sánchez Que fue mi estudiante Pablo Luis Aunque Pablo Verdaderamente No se dedicó El tambor Porque no No le entraba Eso Este Le enseñé A Marien Fue estudiante Mía Aunque Ella no Estaba más Por el baile Por otras cosas Producir Y hacer otras cosas Pero fue estudiante Mía Que cogió clase Conmigo Leroy Leroy Aprendió la bomba Con mí Este Jorge Rodríguez Que toca conmigo Aprendió conmigo Alejandro Fundora Sigue astigo Aprendió Fue mi estudiante También Y mi amigo Los estudiantes Casi siempre Terminan siendo Mis amigos Aunque otros Pues no Aunque otros No Pero Después me quieren Retar Y quieren hacer Competir Conmigo De eso Que me estás diciendo Eso es ahora Que esto es así Pero Cuando nosotros Estábamos aprendiendo Y te lo digo Verdad Porque Aunque las edades No eran las mismas Pero la época En que estábamos Si coincidimos mucho Era Por lo menos A mí se me enseñó No solamente Valorar Lo que se me estaba Enseñando Sino ese amor Por lo que Ese maestro Me estaba enseñando ¿Qué diferencia Tú ves en eso Cuando tú Estabas aprendiendo Y eso Que aprendí Porque Yo te estoy enseñando Pero yo aprendí De aquí Y tú aprendías De quién fue Que esa persona Había aprendido Y le tenías Respeto Todo lo que estaba pasando Ahora ¿Cómo tú lo ves De distinto O lo ves igual? Porque Mi maestro Yo siempre le tengo Ese amor Y ese respeto Aunque después No coincidéramos En una cosa O en otra Pero Pero siempre Era como lo de Tite Peleábamos con Tite Pero después íbamos Y íbamos a comer Allá a Casa Enorma Y nos sentábamos a comer Yo digo que nosotros Éramos más sanos ¿Qué diferencia Tú le ves? Era el tiempo Más sanahoria Éramos más unidos Peleábamos Y jalábamos Pero siempre Terminábamos Unidos Y Y bregando Con Yo voy a decir una cosa Y bregando Con las pentes de uno Y con las pentes de los otros Pero Bregábamos Tú sabes Este Y Y el No éramos tanto Pero éramos unidos Sí Y había Ese Ese respeto A A A A A los A los mayores En esto Sí Y había Mucha admiración A esa gente Ahora pues Yo veo Que hay Porque ahora está más accesible Más Arrogancia Ok No todo ¿Verdad? Porque hay gente Jóven Hay que separarlo Gente que son Bien chéveres Y que Son bien agradecidos Como nosotros Los vimos Sí Y los somos Sí Siempre hablamos De Que nos enseñaron Pero no He visto también Ese corte De arrogancia De gente Chama como Ya yo creído Ya yo sé Yo aprendí Yo aprendí Y todo empezó Por Rafa Maya Ok Ese es El primer Persona Eh Arrogante Con esa arrogancia Y creído Que yo Conocí Eh ¿Tú fuiste maestro De él también? Yo no fui maestro De él Pero él Mis estudiantes Fueron Sus maestros Ok Qué bien Pero antes de él Yo no conocía No había visto Él fue el primero Que yo vi con ese corte Con esa arrogancia Y Me contaron muchas cosas Me contaron muchas cosas Yo no Que nosotros ahora Este es nuestro momento Los viejos Tenía como un desprecio De la gente vieja Gente que Ahora nosotros Tenemos el estilo Nosotros Y eso Y eso Y eso Es un desprecio Una desconsideración Una arrogancia Que para mí No es ningún maestro Me falta un muchacho Y me falta Un mundo Pero en la época Que nosotros aprendíamos Yo no veía eso Yo no No veía esa Esa chonería Esa arrogancia Había una Siempre los jóvenes Somos verdad Medio rebeldes No sé cómo explicarlo Pero no era así No era así No era así Inclusive los Emanueles Que los Emanueles Son parados Y aún así No era tanto Y aún así Baja la cabeza Bregábamos Bregábamos Con él Baja la cabeza O José le daba su Nada Podíamos bregar Con cierta Pero cuando llegué El tema de esto Yo dije ¿Qué es esto? Y armaron Tu muñeco Este es el nuevo maestro Del tambor De los tambores Este es el nuevo maestro ¿Qué? Y entonces Pues mucha gente Pues ahora pues Se tiran a la clase Con un desconocimiento Y unos disparates Que yo escucho Y digo Diablo ¿Qué atrevido? ¿O qué atrevida? Bueno No puedo hacer No puedo hacer mucho Yo Tengo que hacer Lo que Lo que yo Lo mejor que yo pueda Y sembrar el conocimiento Según yo Lo he aprendido Lo he adquirido Lo he ganado A través de los años Y el tiempo en esto Y Y tratar de Escoger mi batalla Esa insensibilidad O sea O esa inconsciencia De que De que ellos pueden Muchos de ellos Y ellas pueden Salir mejor Conociendo Muchos fundamentos De diferentes maestros Y maestras De esta música Que vivieron Unos momentos Espectaculares Especiales Y que pueden Brindarte Si tienes Humildad Si tienes Pasión Si tienes Deseos Si tienes Ganas Verdaderas De conocer Y tienes Esa humildad Que te pueden Brindar Una cantidad De conocimiento De sabiduría En estos Menesteres En esta música En este arte Pero Esa conciencia Desde unos años Para acá No la estoy viendo Como la teníamos Nosotros Pero eso de aprender Ahora Cogí tres clases Y aprendí Y aprendí De este Y de aquel Y del otro Y de momento Los ves por ahí Dando clases ¿Qué tú opinas de eso? Yo entiendo Porque no es Que no los querramos Yo entiendo Que hay una fiebre Pero no No hay momento Uno empieza una fiebre Y se desboca por ahí Y se suelta Y quieren estar En todos lados Y eso pues Todos nosotros Vivimos eso Nosotros decimos Que había una bomba Una cosa Solo una cosa Estaremos corriendo Yo entiendo También yo los entiendo Entiendo una parte De eso Este Pues no sé Yo digo Que vuelvo Y digo Que quizás Son los cegos Mal infundados Tú eres un monstruo Tú eres el mejor Y los jóvenes Pues quizás ya Dicen Ah pues yo soy bravo O yo aprendí A tocar algo Y esas ínfulas Ya se te crecen Y entonces Te crees la película Que ya tú eres un maestro O una maestra Terminado En esto De la A a la Z Y se cometen Muchos errores Porque ahí empiezan Gente a montar Escuelas A enseñar cosas Que me da mucha pena Por la mano negra Ni debajo de la sábana ¿Te acuerdas De la mano negra? Sí me acuerdo Ok Este Pero es que yo no Elia Yo no Ahora mismo Algo cómico Algo O algo que tú Recuerdas con amor Mira pero Cosas que tú recuerdes Entonces Una anécdota Que tú recuerdes Con amor Algo chévere Que te haya pasado Y que tú Lo agradezcas O Una vez que yo estaba tocando En En un sitio En Piñones Que era el búho Esta fue una anécdota Que te pasó Dentro de la bomba Sí Esta es live Para Sí Llegó un tipo Como Como drogado Ok Sí Drogado Con una cámara Y se nos paró Al frente de los barriles A grabarnos Y nos grababa Y nos acercaba A la cámara La cámara Que hacía la cara Que Vitito Hacía así Tú sabes Sí Hacía como Estábamos tocando Y el tipo Hacía así De momento Hacía así Y te ponía La cámara bien cerca Y nosotros Estaban encendido Tocando Y aquello Estaba encendido Y está tocando Y hubo una persona Que le dijo El tipo ese Le dijo Mira Deja que ellos Están tocando Lo está grabando Lo está invadiendo Está grabando Demasiado muy cerca Y el tipo No hablaba El tipo Lo que hacía Seña Y seguía Y se arrodillaba Y se bajaba Y se grababa De abajo Para rir ¿Sabes? Estaba el pilbert La película Y el tipo Grabando Y ya me tenía Bien aborrecido Con la cámara Y yo cantando Y me ponía La cámara Ahí los labios Un loco Tú sabes Y yo le hablé Por el micrófono Entre la canción Hacían los coros Y dije Oye Echa la cámara Para allá Tú sabes Que estoy cantando Jodió tanto Que yo Los tambores Y dije Sigan tocando Y saqué los tambores Así Y como me puso Y como me puso La cámara Tan cerca Se la arrebaté De las manos Se la arrebaté De las manos Y cogí Fui Y salí Salí Puro De las puertas Del negocio Pero con este swing Con este swing Como si fuera El pitcher De los yankees Y se la tiré Que voló Por un montón De techos De los edificios Y él Había Salido por la otra puerta Y vio Y vio la cámara Volando por los edificios Así Vio la cámara Volando por los edificios Y yo cogí Entré corriendo Y agarré el tambor Y seguí con la canción Seguí cantando El tipo se desapareció Y al rato Aparece con la cámara Otra vez Echa canto Se va la canción Cuántos tris Regga tan 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 Yo he oído cuentos Pero ese está bien bueno Ese es único Pero la vez en casa No, no, no Jerry lo conozco Hace mucho Mucho tiempo Este Yo le dije ahorita Que era Desde que tenía pelo No lo voy a decir mucho Que va y me dice Otra cosa a mí Pero Este Sí cuando comenzó Tamborico A feo De las pocas personas Que me dijo Voy para allá Dale Necesitas un tamborero Vamos a trabajar Nada más pensamos Verdad Que eran unas clases de adultos Éramos dos o tres Si te acuerdas que había Un par de gente allí Y de momento pues 22 años después Estamos por aquí Contentos Y con mis head and shoulders Y con mis head and shoulders Y haciendo trabajo Haciendo cultura Bueno mía Gracias por invitarme Tú sabes que siempre estamos a la orden Este Yo te admiro mucho Por el trabajo que tú has hecho Y tu equipo Tu hermana Y tu hija Y tu gente Tú sabes De verdad La gente que sigue haciendo un trabajo duro Que es difícil Y Yo sé que esto es algo bien positivo Esto es arte Esto es música Es nuestra música Es una resistencia Para que no desaparezca La música de nosotros Es una lucha constante Contra Gobiernos que no le interesa Y no nos patrocina Ni nada De verdad que te admiro Te quiero mucho Cuenta conmigo Gracias Te respeto Y los admiro a todos ustedes ¿Ok? Cuente conmigo Para que pueda Y entonces ahí yo voy a estar Seguimos, seguimos Vamos a una canción Si te hayeri La que tú quieras La que tú quieras La que él quiera Mírate Estamos terminando Estoy buscando un árbol Que me dé sombra Me conoce Porque el que tengo Calor a mí me da Estoy buscando un árbol Que me dé sombra Porque el que tengo Suena como Bayacá Estoy buscando un árbol Que me dé sombra Yo estoy buscando un árbol Que me dé sombra Estoy buscando un árbol Que me dé sombra Que sea tan lindo Como el anguilar Estoy buscando un árbol Que me dé sombra Que no me abandone en esta soledad Estoy buscando un árbol que me desombra Ay, que me acompañe en esta tristeza Estoy buscando un árbol que me desombra Yo estoy buscando un árbol que me desombra Estoy buscando un árbol que me desombra Sombra, 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 sombra Estoy buscando un árbol que me desombra Ay, sombras son la gente y nada más Protagonistas de la bomba hay que celebrar Protagonistas de la bomba hay que celebrar